Este domingo 14 de junio, uno de los operadores más violentos de Joaquín el Chapo Guzmán fue entregado en extradición al gobierno de Estados Unidos. Se trata de Felipe Cabrera Saravia Linge, quien es requerido por la Corte Federal del Distrito para el Distrito Norte del estado de Illinois para ser procesado por los delitos de asociación delictuosa y contra la salud. De acuerdo con investigaciones estadounidenses, entre mayo de 2005 y diciembre de 2008, el INGE coordinó la importación a los Estados Unidos de miles de kilogramos de cocaína y de heroína. Y en diciembre de 2011, derivado de la Operación Laguna, efectuada en la comarca lagunera, fuerzas especiales del Ejército Mexicano detuvieron a Cabrera Saravia en la capital sinaloense, en una casa de seguridad. De acuerdo con las investigaciones ministeriales de la PGR, el INGE era responsable de las actividades de narcotráfico y violencia en Durango y Sur de Chihuahua para el cártel de Sinaloa, donde fue integrante de alto nivel. Según autoridades federales, Cabrera Saravia integró un grupo delictivo conformado por sus hermanos Luis Alberto, José Luis y Alejandro, quienes inicialmente se dedicaron a actividades de siembra y de cultivo de marihuana en la zona serrana de Durango. Sin embargo, por diferencias con Mario Núñez Mesa, el M10 o Mayito, líder del grupo delictivo Los MS, detenido en 2013 y extraditado a Estados Unidos, iniciaron una pugna por el control de las zonas de producción en Durango y Sur de Chihuahua, originando un alto índice de violencia el cual se manifestó mediante inhumaciones clandestinas, secuestros, extorsiones, quema de negocios y casas habitación y publicación de narcomensajes en contra de la ciudadanía y otros grupos antagónicos. Cabrera Saravia logró ser pieza clave en el trasiego de droga para el cártel de Sinaloa. Incluso proporcionaba seguridad al Chapo Guzmán en su zona de operación en la sierra de Durango.